¡Hola a todos! Bienvenidos a la cocina de Yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar. Hoy preparo un bombón de chocolate. Ingredientes. 6 láminas de gelatina neutra o 12 gramos de gelatina en polvo. 150 gramos de chocolate para postres. Yo voy a utilizar este, chocolate negro. 30 gramos de cacao en polvo puro. 800 mililitros de leche entera o leche semidesnatada. 150 gramos de azúcar. Son 3 cuartos de taza. De todas maneras, lo voy a decir en cucharadas. Lo primero será poner la gelatina hidrata en agua bien fría. Yo le voy a poner un poco de hielo y agua. Ahí la vamos a dejar 10 minutos aproximadamente. Añadimos la leche en una olla. Son 4 tazas. 800 mililitros. Añadimos el azúcar, que es 3 cuartos de taza. 150 gramos y en cucharadas soperas no colmadas. No colmadas. En cacao en polvo puro. Este es el que voy a utilizar. En cucharadas soperas. Son 30 gramos y en cucharadas soperas. No colmadas. 4 y un poquitín. 4 cucharadas y media. Vamos a llevar al fuego. Vamos a encender el fuego a un fuego medio. Yo lo voy a poner en el número 6 de mi placa de inducción. Ahora en el fuego, sin dejar de remover, hasta diluir por completo el cacao. Una vez disuelto el cacao, vamos a añadir el chocolate troceado. Vamos a disolverlo. Vamos a apagar el fuego cuando ya lo veamos casi disuelto. Todavía queda un poquito, ¿veis? Todavía queda un poquito, pero yo ya voy a apagar el fuego. Y con el calor residual que nos queda, lo voy a terminar de derretir el chocolate. Y una vez que lo tenemos totalmente disuelto, vamos a añadir la gelatina totalmente ya hidratada y bien escurrida del agua. Y la vamos a disolver con ese mismo calor residual que tenemos. Ya tenemos el fuego apagado, recordadlo. Y ya tengo la gelatina disuelta y ya vamos a pasar a ponerlo en los recipientes. Lo voy a pasar previamente por un colador. Por si quedara algún restito de la gelatina. Y lo echo en una jarra porque así será más fácil a la hora de echarlo en los vasitos. Yo voy a utilizar este tipo de vasitos, pero puedo utilizar lo que tengáis en casa. Los vamos a dejar enfriar completamente. Y ya después los vamos a llevar a la nevera, a la parte que no congela. A los 5 o 10 minutos vamos a mezclar un poquito. Con la parte de atrás de una cuchara. Para así evitar que se vaya a crear una capa más espesa a la parte de arriba al enfriarse. Y ya después ya lo llevamos a la nevera, a la parte que no congela hasta que esté en frío completamente. Bueno y aquí os enseño este rico postre de chocolate. Este bombón de chocolate. Yo lo conozco como yogur de chocolate, lo único que le falta es el suero que trae esos yogures. Pero por lo demás... También os quería enseñar la diferencia que hay entre mezclar cuando se está enfriando el postre y cuando no. Mirad, este lo he mezclado. ¿Veis? Tiene un mismo tono de color. ¿Veis? Y este que no lo he mezclado. Mirad. Es como que se queda más oscuro por arriba y más claro por abajo. He dejado uno para que vierais como quedaba por si no lo podéis mezclar vosotros. ¿Veis? Este también está mezclado. Esto queda de un solo tono de color. Os voy a enseñar una cucharada de este yogur. Mirad. La primera capa queda más densa. ¿Veis? Y ya por dentro queda más textura de yogur. ¿Veis? Y ya cuando avanzamos en el postre queda esa textura que nos gusta de los bombón de chocolate que venden tipo en los recipientes de yogur. Pues aquí lo tenemos. Vamos. Y el que habíamos dejado que no habíamos mezclado a mover como queda. ¿Veis? Queda más gruesa la capa de arriba. ¿Veis? La voy a levantar. ¿Veis? Mira, mira. Lo que hay abajo. ¡Oh! Que se nos esconde. No te escondas. Mira, mira. Mira la de abajo. Mira la de abajo. Mira la de abajo. ¡Qué maravilla! Muy sencillo, muy rico. Un yogur. Bueno, no es un yogur. Pero normalmente en la tienda nos encontramos los típicos yogur de chocolate. Bueno, he querido hacer ese tipo de yogur, pero yo lo llamo bombón de chocolate, que es un falso yogur de chocolate. Uy, que me estoy liando yo aquí hablando. Total. Que es un bombón de chocolate de los más ricos. La capa que le queda arriba, si no la habéis mezclado durante ese tiempo de que se está enfriando, os quedará un poquito más densa. Si lo estáis mezclando durante ese tiempo, os quedará un poquito menos densa. Esa capa es, como diría yo, una capa como una ganache que queda como más granulosa. Un sabor más intenso al chocolate y después le queda abajo. Esa textura tan rica. Bueno, tan suave. Bueno, es que está delicioso. El chocolate que he usado es chocolate negro, pero podéis sustituirlo por el chocolate que más os guste. Ya sea chocolate con leche o un chocolate negro de otra marca, que no sea de postre. El chocolate que más os guste, que tengáis en casa, la tableta que tengáis en casa. Una delicia. Así que espero que lo probéis, que después ya me comentéis si así lo hicisteis. Que me dejéis ese like si os ha gustado mi forma de explicar la receta. O bien suscríbete a mi canal, que es gratuito, que no cuesta nada. Ese botón rojo se pone por ahí abajo. Suscríbete y simplemente pulsar y ya está. No tienes que hacer más nada. Y ni te imaginas lo que a mí me ayuda. Así que si no estás suscrito, suscríbete. Bueno, te doy muchísimas gracias por venir a verme. Y ya solamente me queda deciros... Que os mando muchísimos besos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Música 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 Música